Escuchame, Charlotte, tendrías que haber ido a ver la película. A ver si te metía un poco de oreiro, un poco de Gilda, algo para ponerle un poco más de onda. Te faltó onda vos, no sé qué te pasa en las últimas galas, que estás como con la energía baja. ¿Sí? Estás cansada. Yo estoy re bien, no sé por qué me ves así. No sé, no sé, hay cosas de la coreo que igual no me gustaron. Ni el desfile, ni los baches que había entre una cosa y la otra, ni la transformación del principio que ya veíamos el vestido de Gilda, más largo que el guardapolvo. Bueno, está bien, no es tu culpa, Mariela, pero tendrían que estar en esos mínimos detalles porque si van a hacer la transformación, que se note que está el otro vestido abajo, da medio raro. La verdad no me convenció, no me convenció del todo. Te adoro, pero la verdad... Qué lástima, señores. El voto de Ángel para Charlotte es un 4. El arranque en 4, el mismo arranque que tuvo Carla Conta el martes. Señores, va a votar la señora Nacha Guevara, que casi toda la coreografía la estuve mirando a ella y hacía... Este era el gesto. ¡No! Votación de la señora Nacha Guevara. Por ahí me equivoqué. Vamos, Nacha. No, seguía el ritmo, Marcelo. A ver qué hacía. Mostrame, mostrame, Alejandro, qué hacía. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Mira, Charlotte, ¿sabés qué? Me encanta tu personalidad. Ya te lo dije la otra vez. Son muy frescas, muy espontáneas. Y eso es algo que ya sabemos... Es muy difícil cuando se está ahí, ¿viste? Seguir siendo quien uno es. Así que eso, manténelo, porque eso te funciona divinamente. Y es una gran virtud. Vamos ahora al numerito. Primero, lo mismo que dice Ángel, que lo observé ayer también, anteayer, en el programa, con otras cosas. No hacen un número, hacen pedacitos que van juntando. Y eso molesta muchísimo al espectador, pero también a los que lo hacen, porque tienen que empezar a construir cada vez de la nada. Se termina esto, se terminó. Y empiezo este otro pedacito. Y se termina esta parte y vuelvo a empezar. Eso atenta contra ellos y contra el espectador, digamos. Es un número que empieza, tiene una mitad y termina. Eso a mí me molesta mucho. Hubo cosas fuera de tiempo, mami, también. Y es un paso básico. Te aconsejo que te pegues mucho a lo que oís, porque es ahí donde está tu apoyo. No es un ritmo muy complicado, pero no te enamores de otra cosa. Agarrate a la música y agarrate al piso. Así que, bueno, lo vi confuso. No, no, no. No me gustó, chico. Señores, no le gustó a la señora Nacha Guevara. Es un 6. 10 hasta acá. Hay aliento. Algunos que gritan allá. Volvió, volvió. Perdón, Marcelo. Increíble. El presidente del fan club de la abogada Scott, que desapareció este programa. El Vichy. Bueno, señores. Vamos, ya. 10. Votación de la señora Moria Casán. Bienvenida Charlotte, Silvina, bienvenida. Leandro, Alejandro y Mariela. Muy bienvenidos a la pista. Quiero decirte, Charlotte, que estás bellísima hoy. Gracias. Especialmente, no sé si te hiciste algo en la cara. No, porque algo, no sé, como una humectación. El pelo te queda divino, la cara estás divina, el make-up divino. Están todos divinos. Vos sos fresca, sensual y relajada, pero este homenaje no me pareció un tributo a nada. No me provocó emoción. No lo puedo ver. Porque era como la Silvina, que era como el espíritu de Childa, ¿no es cierto? Y de pronto aparecía Charlotte y muy pocas veces la pude ver a ella como bien de frente y cantando bien la canción. Tendríamos que haber usado más, vos que sos una gran coach, Mariela, para mí, como es limitada en el baile, caderita y por lo menos hacer bien el cover del playback, el playback de la canción. Porque algunas veces se iba. Ahí me tenías que cantar de nan, 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 algo, 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 algo. Y no estuvo bueno. No me provocó nada. Vi desprolijidad. Los chicos divinos con esos lomos. En un momento me distraje, no la vi a la chica por verlos ustedes dos, que son un cachetazo a la vista. Leandro y Alejandro. Son dos bombas estos, ¿eh? Me distraje cuando ella estaba ahí. Lindo, pero no me transmitieron. Este homenaje necesitaba algo. El homenaje se llama emoción. Algo, algo. No me despertó nada. Lo siento. Sabés lo que te quiero, Charlotte. Y te auguro lo mejor, porque arrasás en el público. No te quedés con eso. Estudía. Señores, ahí está el voto de la señora Moria Kazán. Es un 6. Diez es 6 hasta acá. Están en la parte de abajo. Votación de la señora Soledad Silveira. Solita. Muy buenas noches a los cuatro. Bienvenidos a los invitados. Mariela, me gustó el trabajo de coreografía. Me gustó la apuesta. Me gustó ese teatrito maravilloso y ese contacto mínimo que tuvo con nuestra platea, que refleja de alguna manera esa comunión que creaba Gilda con la gente. Te ha tocado hacer la santa, la banderada de la bailanta, el ángel de los pobres. Contame un poquitito, un poquitito. ¿De qué te agarraste para interpretarla? ¿Qué fue lo que más te conmovió? ¿La investigaste un poquito? ¿De qué te agarraste? Me gustó el personaje, Solita. ¿Pero dentro del personaje de qué te pudiste agarrar? ¿Qué te transmitía? Las canciones, me gustan las letras, las letras de amor. ¿Y ella qué te transmite, ella? Y que me parece que era buena persona, me parece. Sí. Una almita, ¿no? Además, después de seis años de carrera, muere trágicamente. Y creo que, bueno, tiene esa cosa de cuando se muere justo uno en un momento de la historia. Como tenemos varios personajes que homenajean en este ritmo, que me encanta. A trabajar, Charlotte, te vi sin amor, como otra vez el vegano. Y tenés ahí una cantidad de gente que te apoya que es una maravilla. Mirá que yo me tengo que comer algunas en la calle, ¿eh? Muy bien. Solita se come algunas en la calle, ¿no sabés? ¿Qué se cojo? Mirá. Bueno. ¿Qué sigue siendo más? ¿Algunos comentarios? ¿Por eso no? ¿Vos también? Nada, ojalá que sean... ¿Qué confesión? ¿Qué confesión? Estuvo bien, Solita. ¿Qué sé yo? ¿Sabía? Ay, cómo me hace reír este hombre. Voto secreto. Ahí está el voto secreto de la señora Solera Silveira. Votación final, se lleva en 16. Puntaje bajo, ¿eh? Votación final del señor Marresil Lopolino. Buenas noches, participantes. Bueno, a mí Charlotte me encanta cuando traes a la pista, la previa es muy divertida. Pero acá me parece como que fue raro, porque no daba ni homenaje. Parecía que estaba como disfrazada de Gilda, ¿viste? Como si le hubiese puesto la pollera amarilla me daba Gladys, ¿viste? Podría haber sido cualquiera. O sea, porque no representaba la esencia ni siquiera, ¿viste? Que Gilda era como más retraída, más tímida a la hora de presentarse en público. O sea, lo más parecido que vi acá al homenaje de Gilda fue el austero escenario que hicieron. Que era como... Ella siempre cantaba en escenarios muy pobres. Fue lo único que hubo parecido a la vida de ella acá. Así que no me gustó, chicos. No me gustó. Bueno, señores, el voto de Marcelo es un 4. 20 puntos. Lamentablemente quedan en la parte de abajo a solo uno de Carla Conte. No, van a tener que ensayar más. Va a haber que meterle más, ¿no? Sí, Marce, vamos a meterle a full con los ensayos. Y bailar mucho. Claro. Sí. ¿Tiene un plan ya para la semana que viene? Hay que trabajar bastante. Claro, sí, a full con la coach. Que está ahí con cara de... De búho. Bueno, ojalá que venga mamá la semana que viene o no. Sí, ¿por qué no? Sí, me gustaría que venga, sí. Aunque sea saludar aquí, que esté con nosotros. Sí, obvio, obvio. Bueno, bueno, gracias, Charlotte. Gracias, Charlotte. Quiere jurado, la verdad. Gracias, señores. Lleva el equipo. ¡Qué lomo que tiene! No, no quiero pelear acá la camisa porque estos dos... Está tarado.